Banda Culiacancito, agrupación que durante 15 años se ha mantenido trabajando por México y Estados Unidos, con más de 10 producciones discográficas. Actualmente se encuentran preparando lo que será su nuevo sencillo. De hecho ya la gente ya, la que ha tenido oportunidad de escucharlo, lo ha aceptado muy bien. En el Facebook la gente ha tenido muy buena aceptación, muchísimas reproducciones. La gente le va a gustar, es un tema por ahí, un tema rancherito, se llama por nombre de temas. Hasta ahí, escúchalo. Se espera que muy pronto ya esté disponible su videoclip. Y video, lo estaba informando por ahí Alejandro que ya está en puerta. Próximamente el video, así que espérenlo por ahí, por supuesto, me llorola, no hay otro. Amor de cuatro paredes ha sido un tema que se ha convertido en un clásico de la banda Culiacancito. ¿Acaso con este nuevo sencillo se podrá superar este exitazo? Pues yo pienso que sí, esperemos. El tema ha tenido muy buena respuesta, como lo está diciendo, el tema de Amor de cuatro paredes nos marcó. Este tema llegó para quedarse, ya no es de nosotros, es de toda la gente, toda la gente que lo canta. De hecho, varias agrupaciones, va a tocar estar en festivales y lo tocan antes que nosotros, pero este tema ya no es de nosotros, es de la gente. Esperemos que este tema, que ya por lo menos te vas, yo estoy casi 100% seguro que va a estar en gusto de la gente y esperemos dar un golpazo con este, vas a ver que sí. Los vocalistas manifestaron estar muy contentos por siempre sentir que la banda sigue vigente entre el público y sobre todo distinguiendo su versatilidad. Muchas gracias a nuestros fans porque de alguna manera es una forma de demostrar el cariño que tiene esa banda Culiacancito y pues eso es emocionante, se siente muy bonito. Vas por ejemplo en Culiacán por un boulevard y escuchas música de la banda Culiacancito, corridos. Estamos aquí en el altar, te escuchas cumbias, te escuchas rancheritas, la gente le gusta mucho la música de la banda Culiacancito, bendito Dios, esperemos que este tema, no sé qué les va a gustar, vas a ver. Informo para ATM News de Videorola, Alma Gastelum.